Mañana en Amar es para siempre, Coral recibe una misteriosa caja que la pondrá en un serio aprieto. Un regalo para su futuro bebé que llega a Garlo de parte de Tina. La mujer quiere, de esa forma, volver a formar parte de su vida. Sin embargo, Coral no está dispuesta a perdonarla. Además, Fran descubre el regalo e intenta sonsacar a Paloma, que acierta a poner una excusa poco creíble. Más tarde, Fran lee la carta que incluye el paquete, descubriendo el motivo por el que Coral lo rechaza continuamente. Elena confronta a Ismael tras descubrir que está apoyando a Marcos. Ha quemado los diarios de su madre. Ya no hay pruebas que puedan apoyar la declaración de su ex marido. Ismael pone las cartas sobre la mesa. Sabe toda la verdad sobre los movimientos que Elena ha llevado a cabo desde el principio para tenerlo de su lado. La mujer rompe su acuerdo con él, y planea otra salida. Sintiéndose atrapada, y al borde de acabar imputada por el asesinato de sus padres, la marquesa no tiene más remedio que tomar una decisión drástica. Emilio realiza su particular venganza contra Raúl, y Julieta en forma de monólogo en el Kings. Mientras, por su parte, Benigna y Bici llevan su intento de separar a Esmeralda y Quintero demasiado lejos. Claudio y Belinda continúan su idilio, a pesar de las reticencias de Medina y Sonia. A escasas 24 horas de volver a la cárcel, Cristina se sincera con Marcos.Los Gómez descubren que Catalina se está asaltando las comidas, y toman una drástica decisión sobre su futuro, sacarla de las pizcas. Gracias. Gracias. Gracias.